Y aquí pueden ver ustedes el dragón, el dragón azul Es un dragón con alas muy bonitos, color azul Y la cola se pone, cuando se saque de la caja, se pone La cola se conecta al cuerpo Pero allá atrás se ve la cola, allá atrás Bueno, y luego las alas, que se pueden mover Para frente, para atrás, X Y luego el botón, la bachura es aquí y mira lo que pasa Mira lo que pasa